Música ¿Qué tal amigos? Buenas, bienvenidos al canal DriveWall Decoraciones A1 En el video del día de hoy vamos a compartir los principios básicos que debe saber un ayudante para convertirse en un buen oficial de DriveWall Como bien sabes amigo, existen diferentes posiciones Está el ayudante, el oficial, el operario y el maestro En definitiva, todos empezamos como ayudante, ok? Es allí cuando nos familiarizamos con el tema Entonces, yo te voy a dar las pautas principales que debes saber como ayudante y como oficial en este video Claro, en este primer video vamos a hablar de lo que es ayudante y oficial En un segundo video vamos a hablar de lo que son operario y maestro Ok, entonces, para empezar como ayudante lo primero que tenemos que saber es cargar el material Y me refiero a las planchas Aquí tenemos estas hermosas planchas, son de Panel Rey, buenísima, te la recomiendo Si la necesitas, ahí en la descripción te voy a dejar a donde conseguirla Ok, empecemos por el principio colegas Me voy a poner a mi como ejemplo Yo cuando empecé DriveWall, yo no sabía siquiera lo que era No sabía a donde me estaban llevando Entonces, llegamos a la obra, si mal no recuerdo Llegó material y yo no sabía ni siquiera como cargar el material Sabes que para aprender el funcionamiento de algo, no solo de este tipo de materiales Tienes que familiarizarte con él, interactúa con él Entonces, ese detalle es muy importante Y otro detalle que no podemos dejar de lado Es que tenemos que tener la iniciativa de querer aprender No trabaja por lo que nos van a pagar Sino la iniciativa de aprender algo para luego emprenderlo Entonces, ahorita yo te voy a mostrar más o menos como cargar el panel Ok Bueno, cuando trabajamos de ayudante siempre nos van a mandar a cargar Eso tenlo por seguro Entonces, aquí podemos observar el panel y lo vemos enorme Quizás nosotros en nuestra ignorancia podemos decir Cargar esto es básicamente imposible para una sola persona Pero no Simplemente tienes que tener la técnica Y la técnica se basa en este principio Te vas al centro del panel Al mismo centro Calculando más o menos Y levantas ¿Me entiendes? Esa es la posición correcta De levantar las planchas de drywall Entonces, simplemente En esta posición puedes girar Puedes ir a todas partes de la obra Muy fácil y muy rápido ¿Ok? También puedes cambiar de la izquierda para la derecha Sin complicaciones ¿Vale? Ahora bien Puede parecer algo muy obvio Muy, muy obvio Pero créeme que cuando yo no sabía del tema de drywall Para mí levantar un panel era imposible O sea, se me incomodaba demasiado ¿Ok? Entonces, colega Por eso yo decidí compartir Esa pequeña información Que yo sé que les va a servir a la gente Que jamás ha trabajado drywall Ahora bien Una vez que ya eres ayudante Podrías pasar a ser oficial Para ser oficial Necesitas estas tres herramientas básicas Estas tres Que es una cuchilla Para hacerle los cortes a los paneles Necesitas esta cinta métrica Para sacar las medidas Y un tiralínea El tiralínea para marcar Bueno, aquí le colocamos un tornillito Porque se rompió El metal que traen ahí Pero bueno El detalle está en que Estas tres herramientas Son importantísimas Para un ayudante Para un oficial Entonces El oficial ya sabe cortar Ya sabe medir Ya sabe algunas cosas Ya se familiarizó con el tema Ya sabe cargar Y todo lo demás Entonces Estas tres herramientas Son muy importantes Y son las primeras Que te tiene que comprar Cuando te pagan En la primera semana de ayudante Tu primera semana de ayudante Ese dinero Tú tienes que agarrar Por lo menos algo Y cómprate Esas tres herramientas Si es que tú Estás pensando Dedicarte a esto al 100 Entonces ¿Cómo funcionan? Muy simple La cuchilla Para cortar el panel El tiralínea para marcar Medimos Te voy a poner el ejemplo Para que lo tenga Más claro todo Porque yo sé Que este video Lo pueden ver gente Que nunca en su vida Han visto el drywall Marcamos Y simplemente Con el tiralínea Trazamos nuestra línea Que es una de las formas De cortar De tantas que hay Porque yo sé Que existen un montón Chicoteamos Marcamos Y simplemente Rayamos con la cuchilla En verdad Para mí Yo recuerdo Hasta ahorita Que la primera vez Que vi como cortaron El drywall Me quedé sorprendido Porque dije Wow Es muy simple Cortarlo Yo juraba Que lo iban a cortar De una forma Más difícil Pero créeme Que como a mí Me sorprendió Así hay mucha gente Que también Lo va a sorprender La forma tan práctica Que es De cortar el drywall Entonces ya como oficial Como oficial Ya conoces estos temas Ya sabes cargar Sabe cortar Como te comentaba Algo que Los oficiales También tienen que tener Muy en cuenta Es El uso de sus guantes Acuérdate que Los guantes son buenos Para protegernos De los cortes Ya que el oficial Está constantemente cortando Entonces Siempre es bueno Tratar de usar Nuestro guante Como oficial Para prevenir Cualquier accidente ¿Vale? Así que ya sabes También existen Otras herramientas Que son de oficiales Porque siempre Lo van a mandar A cortar Y estamos hablando De la tijera ¿Ok? Aquí podemos observar Esta hermosa tijera Estas tijeras Son buenísimas Para cortar Este Los parantes Yo te recomiendo Una de buena calidad Como esta Y su costo No sobrepasa Los 10 dólares En saber cortar Vamos a poner Un ejemplo claro De como cortar Para que todo sea Más Más didáctico ¿Vale? También necesitas La ayuda de una escuadra ¿Ok? En tu segunda semana De chamba Te compras la tijera Y la escuadra ¿Ok? Entonces colega Simplemente Marcamos Con el lápiz O el lapicero Luego con la ayuda De la escuadra Marcamos Pegamos la escuadra Del parante Bien pegada Bien pegada Que quede bien pegada En esta zona Y marcamos Una vez que marcamos Simplemente Cortamos Pero También cortar Puede ser un fastidio Si A mi no me gustaba cortar Para mi era demasiado complicado No me acostumbraba Hasta que agarre la técnica Todo tiene una técnica Esta es una De las tantas formas De cortar Le cortas una esquina Del parante Luego Volteas O le das la vuelta Y Cortas El otro extremo En la marca Que ya tenemos Y simplemente Doblamos la estructura Y metemos la tijera No doblamos la estructura Al 100% Sino que A un ángulo de 90% Y Metemos la tijera Muy fácil Y muy práctico Para mi al principio Cortar Era Un terrible fastidio No podía Se me complicaba Entonces Si por alguna u otra razón Te queda mal el colte Simplemente puedes Rebanarlo Poniendo el metal En esta posición Y Metiendo la tijera En esta posición Y vas rebanando Te vas llevando Todas las imperfecciones Del corte Si en caso Te quede mal Eso es más que todo Práctica Eso con práctica Lo consigues al 100% Entonces Siempre trata De que tus cortes Te queden Lo más derecho posible Para que encaje mejor En el riel Cuando armas la estructura ¿Vale? Entonces colega Son cosas que parecen lógica Pero Son cosas que debe saber Un oficial ¿Ok? Así que Este Este equipito De herramientas Son las que te tienes que comprar En tu primera Dos semanas de chamba ¿Ok? Es muy importante Que también sepas Agarrar el parante Si tú no sabes Agarrar el parante Te vas a cortar Ni se te ocurra Meter el dedo Aquí adentro Fue lo que le pasó A uno de nuestros Colegas hace poco El parante Siempre se agarra Por la espalda La espalda Es la parte Donde se agarran Los parantes Y los rieles Siempre Agarrando de la espalda Te vas a evitar Si metes el dedo así O si agarras así Corres el riesgo De cortarte Y créeme Que yo he visto mucho Que se han cortado Con el hueco del parante Entonces espalda Espalda Cada vez que muevas el parante Jueves con él Lo manipules Agarra espalda ¿Ok? Bueno amigo Aquí estamos viendo La forma práctica De cortar Los paneles Algo que te recomiendo Es capacitarte Por sobre todas las cosas Por más que veas Estos videos Yo sé que te pueden ayudar Un montón Pero siempre es bueno Y no está de más Una capacitación Para reforzar Aún más El conocimiento ¿Vale? ¡Vale! Hay cosas que definitivamente No lo puedes aprender En la teoría Tiene que ser sí o sí En el campo Lo que sí hay que reconocer Es que sí aprendes Las técnicas Y tienes pautas También que te pueden ayudar Un montón Colegas Continuando con este video Vamos a hablar De nuestro amigo El serrucho El serrucho Sí Este serruchín Se utiliza Para cortar las placas Ya cuando están instaladas Y tú como ayudante oficial Debes saber utilizarlo Por ejemplo Aquí Este Como se instaló la placa Para hacer el amarre Del dintel Hay una parte Que se tiene que pasar El serrucho En esta posición Entonces Siempre van a haber cosas Que el operario Te va a decir Pásale serrucho ahí Este A ese remate Corta Entonces Tú tienes que saber Utilizarlo El serrucho En un lado usa serrucho Y del otro lado Utilizas la wincha Este Yo sé que en algunos países Tienen Tienen herramientas eléctricas Que hacen esa función Pero bueno Aquí estamos con lo que tenemos Entonces te voy a mostrar Un ejemplo básico Para que lo tenga más claro Mira Por ejemplo Mi colega Ahí está cortando La parte de arriba Y si te das cuenta Él Está serruchando Hacia adentro Eso Eso lo vas a descubrir Conforme serruches Porque si serruchas Hacia afuera El tema es Que se va a salir El papel celulosa Del panel Entonces colega Yo te recomiendo Que practiques Y vas a agarrar El truco Es hacia adentro Punzando hacia adentro Sacando y punzando Hacia adentro Entonces por la parte Por la parte de atrás Pasas cuchilla ¿Me entiendes? Entonces sí o sí Vas a tener que hacer Esos cortes Porque el operario Siempre te va a mandar Hacerlo Entonces colegas Este Ya sabes No te puedes saltar Los pasos No puedes ir A secundaria Si no pasas por primaria Así que Siempre hay que empezar De ayudante Luego pasas a ser oficial Conforme vayas Adquiriendo conocimiento Y luego pasas a ser operario Y así sucesivamente Entonces Hasta llegar Al objetivo final Convertirnos en En maestros de drywall Al 100 ¿Ok? Otro detalle Que te quiero mostrar Es que Ya sabes que Algunos no son derechos Otros son izquierdos Entonces Para esas personas También existen tijeras La gente que son izquierdo Tienen una tijera especial Para ello Por ejemplo Esta tijera es derecha Es más cómoda cortar Que con esta Pero De repente Si tú eres izquierdo Puedes comprarte Una tijera izquierda Que va a estar En la posición A la izquierda ¿No? Aquí te muestro Estas dos tijeras Para que tengas Un ejemplo más claro Esta es derecha Derecha Para personas que son derechos Y es más práctico cortar Esta ya es central Esta la pueden utilizar cualquiera Y si tú eres izquierdo Puedes comprar Una tijera especial Que sea izquierda Que se vaya para ese lado Y créeme Que eso te va a facilitar Bastante el trabajo Porque la persona Que son sulda Este Izquierda A veces se le complica Cortar ¿Vale? Así que Tenlo en cuenta Hay algo que también Se va a aprender Con la práctica Pero aquí Yo te voy a mostrar Un ejemplo Y es que Atornillar el metal Con metal Es un poquito difícil Para cuando uno Está empezando Ok Entonces Aquí te voy a mostrar Un pequeño ejemplo De lo fácil Y práctico Que es Atornillar Con los tornillos De estructura Porque incluso Algunas personas Me dicen No entra el tornillo No puedo Es que A simple vista Si tú lo ves Tú piensas Que el tornillo No perfora eso Pero no Es simple Yo aquí te voy a mostrar El ejemplo Con la ayuda De este De este alicate De presión Que es buenísimo También ya es De él Vamos a hablar Cuando entremos Al video De operarios En el próximo video De este mismo De esta misma temática Entonces Empezando Por cómo agarrar La máquina Que lo voy a detallar Más adelante Te voy a mostrar Cómo atornillar Mira lo fácil Que es Simplemente Tienes que tener La posición Correcta De la máquina Y saber Agarrar el atornillador Para poder perforar Así de fácil Así como yo lo hice De fácil Es tan fácil Que estaba grabando Con una mano Y con la otra Estaba atornillando Para que veas Lo fácil que es ¿Vale? Pero Todo empieza Desde el primer punto Que es Cómo agarrar El atornillador Si tú no sabes Cómo agarrar El atornillador Créeme Se te va a dificultar Un montón Con cortar Es por eso Que yo te voy a mostrar Un ejemplo claro De cómo sostener El atornillador Para que te evites Cualquier tipo De problemas O accidentes Al momento De atornillar Porque Eso se aprende Conforme vas Practicando Pero Acuérdate que Esto se trata De eso Mira Aquí El atornillador Yo lo dejo Descansar Entre la curva De mi pulgar Y mi dedo Índice Te das cuenta Ahí lo dejo Descansar El atornillador Ok A veces Cuando empezamos Sostenemos el atornillador Así Y No tenemos fuerza Pero así Así si tenemos fuerza Y tenemos control total De la máquina ¿Vale? El control total De la máquina Si sostenemos así Y queremos atornillar No va a haber estabilidad Prácticamente Y se va a resbalar O sientes que no tienes fuerza Porque definitivamente Baja la fuerza Ok Esos detallitos Tenemos que tomarlo en cuenta Cuando estamos empezando En este mundo del drywall Porque Podemos Evitarnos Sufrir Al momento de Meter el tornillo Que es lo que nos pasa A todo lo que empezamos A hacer drywall Créeme Que yo cuando empecé También Con mi máquina Con cable Se me hacía difícil Hasta que Empecé A agarrar la máquina Correctamente Entonces Continuando con La forma de agarrar Este La máquina El atornillador Aquí lo estoy sosteniendo De la forma correcta Si te das cuenta Estoy Tengo el control total De la máquina Cuando la sostengo De esta manera Pero Si yo soy principiante Puedo sostenerla así Y así no voy a tener fuerza Prácticamente Se me va a bailar Entonces De preferencia Déjala descansar Como te comenté Entre el dedo índice Y el dedo pulgar Este Otro detalle Cuando Cuando somos oficiales No sabemos Donde está el metal Cuando la pared Ya está tapada O sea No sabemos Donde está el metal Entonces Cuando Cuando te toque Hacerlo Lo único Lo único que tienes que hacer Es Ubicar La posición correcta Y luego Mirar hacia arriba Miras hacia arriba Y ahí vas a ver el metal Entonces Bajas así mismo Con la máquina Apuntando 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 Hasta que ya te acostumbres Y vas a tener una idea clara De dónde está Pero Hay un error Que también cometemos Y es que no tenemos La sensibilidad De atornillar No podemos atornillar bien Entonces Como no conocemos La máquina mucho Lo que suele pasar Es que se va Todo el tornillo Rompiendo todo el papel Celulosa Del panel Y allí No estamos haciendo bien El trabajo Eso pasa Por falta de práctica ¿Por qué? Porque no estamos Acostumbrados Lógicamente Y nos va a pasar Una y otra vez Y otra vez Y otra vez Hasta que Le agarremos El truco Por así decirlo Entonces Yo te recomiendo Que pratiques Que le quite la máquina Al operario Y pratiques Para que aprendas Atornillar súper rápido Aquí Así debe quedar El tornillo Correctamente Pero Si te diste cuenta No pasa el papel Celulosa Y otro detalle Que yo estaba Este Dándole despacito A la máquina Tocando nomás El gatillo De la máquina Sin mencionarte Colegas Que existen Topes Que se lo pones Al cabezal De la máquina Para que no El tornillo No se No se sobrepase Donde tiene que ir ¿Vale? Ok Entonces amigos Aquí aprendimos Esos principios básicos Que yo sé Que le van a servir A mucha gente Que quiere incursionar En este mundo Del drywall Este Aprender a cargar Aprender a cortar Las herramientas necesarias De un oficial Yo por lo general Te comento Que son etapas Uno entra como ayudante Pasa a ser oficial Luego operario Luego a maestro Luego ya emprendes Por tu lugar Enseñas a otra gente Y de eso se trata ¿No? Entonces En este video Nos concentramos En lo que es Un ayudante Y un oficial En un siguiente video Vamos a hablar De lo que es Un operario Todas las herramientas Que necesita un operario Su funcionamiento Cuanto aproximadamente Se gasta un operario En todas sus herramientas Que créeme Es que es bastante El precio Estas herramientas Son caras Es por eso Que tenemos que valorar Nuestro trabajo Nuestro esfuerzo Porque las herramientas No nos las regalan Son súper caras Y tampoco el conocimiento Todo cuesta En un siguiente video Vamos a hablar De nuestro amigo El operario El que siempre está ahí Mandando Mandando a cortar Al oficial Y bueno amigo Yo espero que te haya gustado Este video Si tienes una duda Déjamela ahí En la caja de comentarios Con gusto te la voy a responder Te invito a que te suscribas Al canal Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!